que usted esté poniendo su brazo al fuego y así sentía y entre más más caliente más caliente entonces y yo sentía que la persona también era como que me jalaba y me jalaba así pero yo en sí yo no no sabía ni a dónde estaba y no sabía nada no era el conocimiento no yo sólo miraba todo negro todo negro y en eso ahí sí miraba un hombre de que estaba completamente rojo o sea vestido de rojo como o silueta roja nomás con unos grandes cachos así lo miraba pero allí en la sede lo viste y entonces cuando miraba todo negro y la única persona que yo alcanzaba a ver era ese hombre con unos cachos así entonces todo era como oscuridad no era una oscuridad solo solo nada más era ese yo digo que es el diablo pues porque eran hasta los cachos así y todo y titito todo y titito rojo y el hombre me llamaba o sea entre más y bueno sentía miedo y yo sentía desesperación entonces pero no era miedo como desesperación era una desesperación que yo sentía no sé quería salir de eso pero no podía entonces cuando te estaban orando vos estabas como como que era en otra dimensión no nos miraba a nosotros no escuchaba a la hermana de orando nada o sea era como otra dimensión más o menos entonces yo veía que el hombre me llamaba entonces ahí fue donde yo sí me acerqué y dice la hermana que en un momento sí o sea me detuvieron bastante y yo o sea no me puedo ni detener y yo creo que en ese momento fue donde o sea yo me acerqué al hombre y el hombre sí fue como que me agarró así o sea no si me agarró así entonces sólo le decía yo que por favor no me matara entonces el hombre sólo se reía a carcajadas a carcajadas pero una risa fea 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 como burlona ajá era una risa burlona entonces el hombre me decía yo quiero tu alma yo quiero tu alma ajá entregarme una si no quieres entregarme una alma este yo te voy a matar y ahí fue como que me decía que no me acercara ni a mi familia o sea no quería que estuviera cerca de mi familia nada más que o sea sólo quería la alma y ahí fue donde o sea me dijo pues yo te voy a decir la alma que quiero y ahí fue donde yo sí me acuerdo creo que me dijo a usted sí me dijo que era su alma y no sé no no sabía y ahí fue así que o sea yo le decía de que no yo no podía hacer eso porque yo no tenía valor de matar a una persona entonces sólo me decía yo te voy a ayudar te voy a ayudar a matarlo sólo lo quiero tener cerca y yo lo haré yo decía cómo lo va a hacer él si si me tiene a mí quiere que lo haga yo entonces en ese momento es como que todo todo lo suyo usted lo está pensando bien pero está en eso encerrado que no puede salir en trance ajá entonces yo le yo le pedí a él que me sacara de eso pero él me decía que mientras no lo mataba a usted yo no podía salir yo no podía salir y entonces de ahí fue como que ya no sé su mamá también se puso a orar y todas las hermanas y ahí fue como que yo me dijeron a mí que me fuera me fui a encerrar allá a la segunda planta porque yo estaba en ese momento y si ella me ella literal decía tengo que matar a camarón tengo que nada yo hablaba estaba en la sede no yo no estaba entonces contarlo vos yo estaba ahí va entonces cabal la ley sigue este la está porque ya se puso como más así como agresiva entonces la agarraban entre todo y no la podían detener y ella gritaba y decía que quiero matar a camarón le decía gritaba y gritaba entonces yo le marqué allá si le dije yo porque la deis y quería salirse de ahí de la grama entonces con fuerza era el momento cuando cuando el hombre se empujaba todo estaba ahí y habían ido no estaban todos la mamá de la de la de la chiquita y la estela y yo a un lado allá y los hermanos orando en este rato ya había ido todo vaya pero para entenderlo va primero oraron por todos pero pero ha moraron por todo y la de la deis y de allí se vio que estaba endemoniada la mamá de la estrella de la día yo esa vez ya iba para adentro hicimos el en vivo en la grama de afuera y esto había salas mesitas de palos esa cuando se llama en vivo ahí va entonces ya te iba y la hermana te vio o algo así estaban hablando ustedes cosas de miedo y yo yo me alejé de ustedes ajá pero yo me alejé de ustedes todavía estábamos en el en vivo y yo me alejé de ustedes y yo todavía dije que yo había visto a alguien mecerse en la vaca en la terraza yo vi que la persona se mecía súper fuerte entonces la miraba igualita la persona que yo la mire en la mañana que me habían morado las hermanas entonces yo tuve miedo y me fui a encerrar en el baño de del amarillo el baño amarillo entonces cuando yo salí fue que la hermana me dijo de repente o sea solo salí me dijo la hermana te sentís bien yo fue como que yo vi el demonio ahí cuando la hermana me dijo te sentís bien entonces solo le empujé a la hermana y la hermana dijo no hay que empezar a orar por ella pero cuando empezaron a orar ya no estaban los demás entonces estaba la mamá de la chiquín porque la llamaron o sea yo le llamé porque la hermana dijo que iba a morar por ella entonces ya llegó ella con estela entonces como nosotros al ver cómo estaba la ley porque hasta incluso a mí se me quedaba viendo bien feo yo estaba ahí y yo quedé que me he hecho estaba arriba usted no sé que había subido y estaba arriba y me dieron que me quedara que estaba morando y ya cuando vía este ya empezó antes de eso se me quedaba viendo bien feo a mí entonces yo sentí temor y me fui para para las graditas que están por la cancha y ahí me estuve con estela y yo le dije que se sentía miedo porque me estaba viendo suaveo feo entonces de la nada empezó a gritar que quería matarlo a usted y entonces le llamé a Yance y no contestaba entonces fui a la segunda y le dije que cerrara todo porque estaban ustedes los niños y todo y entonces ella y se puso así bien bien agresiva bien feo pero la hermana fue como que dijo de que si yo no decía los nombres de las personas que me estaban haciendo daño yo siempre iba a seguir así entonces su hermana con su con las hermanas no dejaron de orar y orar y orar y orar pasaron como a la una y media de la mañana y creo que ahí ya yo empecé a decir los nombres de las personas que me estaban haciendo el daño pero 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 como lo supiste como que te lo reveló algo sí o sea cuando ah es que el demonio habló verdad ajá o sea no era vos sino que el demonio habló porque creo que le grabaron un video a usted donde yo estaba diciendo los nombres ajá cierto pero no sé que se pasó con el video entonces su hermana lo estaba grabando y yo decía los nombres cierto pero no era así le mandaron un video sí sí no más de que es que vaya esa esa parte fue como que como que yo la quise ignorar pero es que nunca hablado con la chiquín de eso mira qué sentido una que una vez para que le pregunté a la chiquín ella me dijo es que esto y esto pasó ahí en mi casa y la hablaba entonces ella me dijo quién era la que le estaban haciendo este tipo de cosas pero quedó así como en el aire por eso que le digo a la deis y que que después de eso como que como que quedó así en el aire pues entonces por eso que le estoy preguntando ahora pero pero ok entonces las hermanas que le hablaban prácticamente el demonio que dijera que dijera los nombres de las personas y ya después hace cuánto tiempo fue eso hace como cuando la obra cumplió 15 años dos años hace dos años en junio de hace dos años qué bruto yo en el 2020 cuando fue la presentación de Elisa de la mona ajá después de ese en vivo que llegamos a las 5 de la mañana a las 6 piense que como a las 2 de la madrugada en las terrazas yo vi ese ente que era como una figura roja o sea como que era un hombre pero negro que estaba vigiando desde la tierra desde las terrazas y en otra ocasión cuando hubo un evento navideño que me invitaron también ¿Usted estuvo? ¿Usted estuvo? ¿Usted estuvo? ¿Usted estuvo ahí esa vez? o sea en persona en el en vivo ¿El en vivo de la mona? Sí, ahí estuvo ah ok la cosa es que en otra ocasión este este me fui a cambiar allá a los 4 de la tercera planta sí ajá a los 4 de la tercera y cuando me metí al baño y me estaba bañando mire si cabal se escuchaba que abría la perilla de la planta la movían y la soltaban la movían y la soltaban como que abría la puerta pero no en la tercera planta no se queda yo le acepto la invitación cierto no se queda no se queda no se queda a mi me asustaron cuando yo recién vine aquí ajá se acuerda que yo me quedaba solo en los puertos de arriba cuando usted se iba para la casa cuando editabas vos ajá yo me quedaba solo allí entonces una vez yo sentía como que se acobijaban en los puertos ¿cómo se que? se acobijaban como cuando usted se mueve en la cama y hace ajá ajá y truena y todo entonces yo en la mañana le pregunté al gordo y al gordo no lo conocía todavía el electricista a Juan ajá yo le dije mira y vos aquí dormís que ayer le dije yo ah porque él estaba arreglando unos aires no me dijo él aquí nadie se quedó de ayer creo que me dijo y cabal le pregunté a todos solo a usted no le pregunté y prácticamente no había nadie y yo a mí no me dio miedo no porque yo dije quizás más gente se quede aquí yo no conocía no conocía a nadie pero sí sí escuché ese ruido como que alguien se movía en la cama así como que se cobijaba es normal es normal es normal yo lo que he sentido los días que vuelva por eso yo me estoy llevando a alguien no es que te da miedo sino que yo no es que te da miedo precaución no pero aquel día sí sentí y de eso se lo dije a la mexicana porque yo llegué va con el montón de ropa y como yo la tiro así toda entonces yo escuchaba que en el otro cuarto de mi hijita que quedan así va escuchaba que andaba alguien y entonces ajá vieja gorda dije yo va bueno me puse al tele va y ya después sentía como que los pasos así bien grandes bueno fui a ver va no vi nada y dije yo ah por el otro lado de andar la vieja pero yo el consuelo era que la vieja esta andaba haciendo limpieza bueno pasó eso ya no puse música